El Hotel Entre Tilos ofrece alojamiento en Valdilvia. El establecimiento es un edificio de cuatro plantas. Algunas habitaciones ofrecen vistas al río o la ciudad y todas tienen televisión de pantalla plana. Todas cuentan con baño privado o con bañera. Se ofrecen artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El Hotel Entre Tilos proporciona wifi gratuita. Además, el establecimiento dispone de recepción abierta a las 24 horas. El aeropuerto de Pichoy está a 22 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.